Vamos a cerrar selecciones, no vamos ni, solo lo mencionamos, que hay gente peor como siempre en la vida, y ahí está Alemania, que viene de donde viene y no levanta cabeza. Se ha cargado a Flick y... De Alemania es tremendo. Llevan cinco partidos seguidos perdiendo. Amistosos demás con equipos Japón, Colombia, yo no sé, Polonia creo que perdió también otro amistoso recientemente. Nada, nada. Y viendo la historia de Alemania, que lleva desde 2016 creo sin rascar ni unos cuartos de finales, nada. Y lo habitual es que caiga en fase de grupo. Y es que tienen la Eurocopa a la vuelta de la esquina suya en su país. Por eso han destituido a Flick, porque antes de Flick creo que... Yo aquí lo he leído otro día que había estado 15 años en el cargo. O sea, en Alemania no es habitual echar a un seleccionador para nada. Pero es que tienen la Eurocopa a la vuelta de la esquina y no pueden dar ese nivel en su país. Dicen que quieren a Klopp, pero es imposible. Nagelmann es el que toda la pinta que tiene. Pero claro, le dará tiempo a Nagelmann construir un equipo en un año. Si no hay jugadores, por mucho que venga quien venga... Los miembros son los que son, ahí no se puede fichar. Exacto.